Plagado de lunares, habitaciones infinitas, autorretratos, oscuras referencias a la muerte y coloristas al triunfo de la vida, se muestran en el Museo Guggenheim en Bilbao, que acoge el particular universo artístico del artista japonesa Yayoi Kusama. La creadora japonesa tiene 94 años y está considerada una de las artistas más influyentes e icónicas del arte contemporáneo. Su carrera ha estado mediatizada por su situación personal y por su inestable salud mental. Yayoi Kusama sufrió alucinaciones a finales de los años 60, fruto de las cuales fueron sus series de figuras con lunares. La artista decidió ingresar voluntariamente en un centro psiquiátrico en el cual sigue viviendo en la actualidad. Fruto de esta época fueron sus obras e instalaciones sobre la muerte, que a juicio de los comisarios de la exposición son una revelación de lo que pasaba por su psique. La última parte de la exposición, titulada La fuerza de la vida, está compuesta por numerosas obras alegres y coloristas que contrastan con las oscuras referencias a la muerte que la preceden y que reflejan también su triunfo personal sobre la depresión y los pensamientos suicidas. La exposición, que está compuesta con pinturas, dibujos, esculturas, instalaciones, material de archivo de sus performance y collage hechos con recortes de papel, permanecerá abierta hasta el próximo 8 de octubre.